¡Fuelmundo! ¡Nenés malos! ¡Nenés malos! ¡Ready, steady, go! ¡Raca, taca, 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 pum, pum! ¡Ella frota, racatum! ¡La palmelota, pum, pum! ¡Esto es una fiesta, pum, racatum! ¡Esto revienta! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Una mi bajo! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Cuando yo paso! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Es mi correcta! ¡No bailan las rochas, también las chetas! ¡Una, que suena, que suena! ¡Una, que suena, que suena, que suena! Tomás Rafael Facundo Marcos Anthony Audín Diego Marco Ignacio Diego Fuerte Uriago Alan Alan Y vos Felipe Ángel Javier Falco Tiba Fuerte, Fuerte Lucas Leandro Tamián Bruno Isaac Joaquín Dylan Axel Axel Bruno Lucas Un, dos, tres, vamos a vivir Nene Galo Nene Galo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, de mi correnta Lo bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se pone loca Suena mi bajo, bailan las rochas Taca, 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 t